NET Noticias y la comunidad juarense se unió nuevamente para cumplir el sueño de dos pequeñas que con esperanza hicieron su cartita de deseos navideña y que afortunadamente se logró cumplir. Hace algunas semanas dimos a conocer la historia de Cintia, una pequeña de 10 años que se convirtió en el vínculo de comunicación entre la sociedad y sus padres quienes padecen sordera. Hoy, NET Noticias y la comunidad fronteriza cumplió algunos de los deseos de la familia Chávez. Gracias al apoyo de personalidades como la diputada Daniela Álvarez, la diputada Maricela Terrazas y el director de Desarrollo Económico Municipal Iván Pérez, las pequeñas Cintia y Nelly recibieron un regalo esta Navidad. Asimismo, la familia Chávez contará con una cena navideña completamente patrocinada por el buen corazón de la comunidad. Bueno, muchas gracias por el apoyo que nos están dando. Me da mucho gusto que nos den este apoyo para los regalos que queremos yo y Nelly. Muchas gracias. Mi papá dice que feliz Navidad para todos. Gracias por ver el próximo año nuevo y gracias a todos los que nos apoyaron con los regalos y muchas gracias. Agradezco que nos hayan traído estos regalos tan bonitos. Muchas gracias. Netnoticias agradece la participación de los juarenses y les desea para esta Navidad tiempos de buenos deseos, paz y armonía. Gracias. Gracias.